¿Qué onda? Hoy les voy a enseñar cómo acceder a la página de Vista Vista de Acá. Lo único que deben tener es una computadora y esta aplicación que es nomás posee VPN, es esta azulita. Aquí el acercó al Zoom. Esa mera. La encuentran directo por la página de las computadoras. Y nomás lo único que vamos a poner es ponerle aquí. Después de eso debemos de tener navegador Chrome. No Firefox, Chrome. Chrome es el navegador que debemos de tener. Y como ven, en mi computadora tarda en cargar, pero porque ya es viejita. Listo. Después de eso nos vamos a ir por acá, por el buscador. Vamos a poner bienestarazteca.com Ahorita voy a decirles el nombre de la aplicación que es VPN. VPN ya no recuerdo el nombre, pero salgo de VPN Premium o algo así. Es completamente gratis. Lo que vamos a hacer es que rápidamente nos va a cargar la página. Pero hay que apuestar varias veces. Como ven, ya nos cargó. Solo hay que poner el curve e ingresar esto. Permítanme tantito y regreso. Esta es la aplicación de la que les digo. Ya está funcionando. Esta aplicación de lo único que hace es tener un VPN de diferente lugar. Y solo estamos esperando a que cargue. Esta es la aplicación de la que les digo. Chicos, ya está funcionando. Esta aplicación de lo único que hace es tener un VPN de diferente lugar. Y solo estamos esperando a que cargue. Lo único que van a hacer es esperar, poner su curve y eso. Y con suerte y les puede cargar. Yo lo hice a las 6. A las 6 fue cuando me cargó. Ahorita no me está cargando. Pero a ustedes hay posibilidad de que les cargue.